Bueno, ya, ya. Vamos a ponernos serios. Eh, muchos, eh, muchos analistas políticos cuestionan el hecho de que el imparable orador Hugo Chávez envía 100.000 barriles de petróleo directamente a Cuba. El pueblo venezolano sufre una de las más graves carencias de leche de su historia. Veamos que ha encontrado nuestro corresponsal Ariel Bovería, que ha ido más, nada más y nada menos, que hasta China. Está ahí, Ariel Bovería. Míralos, ahí está. Muchísimas gracias, Tom Alexis, por el pase. Mientras que el presidente venezolano Hugo Chávez le da 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, los venezolanos no tienen leche. Y la poca que les queda, Chávez, la bota. Leche de la buena. Leche de la buena. Ustedes lo vieron. Chávez bota la leche y dice que es de la buena. Pero eso es mala leche. Sin embargo, aquí en la China, en este palacio que está a mis espaldas, hay miles de chinas que están dispuestas a viajar a Venezuela, a servir como nodrizas y darle su leche a los venezolanos. Mi hija Chinchú, lechita, ya ha tomado suficiente leche. Y yo, a todas las mujeres de China, queremos ir a Venezuela a meterle el pecho a este asunto. Este es un ensayo general de las chinas y cómo harán su labor al llegar a Venezuela. Hay algunos esposos conformes, pero otros se niegan a que a sus esposas se la chupen los venezolanos. Yo no tengo problema con que se la chupen a mi mujer. Pero hay otros hombres que son muy celosos, que no quieren que se la chupen a su mujer. Chávez ha llamado a este programa Misión Chupete. Y se especula que Chávez quiere chuparla primero para comprobar la calidad de la leche. Otros especulan que la leche no es de China, sino de tetonio o de zacateta. Por eso, por supuesto, este oro blanco de las chinas será pagado con un negro. Perdón, con oro negro. Pero esto no es lo más asombroso. Las chinas que no puedan ir a amamantar a los venezolanos, porque sus maridos no quieren que se la chupen, se extraerán la leche y la enviarán envasada. Algunas que colaboran con la Misión Chupete son capaces de enviar cientos de litros diarios de leche. Alexis, esto es todo por el momento. Y que la chupen bien, digo, que la pasen bien. Esperemos en que la leche china ayude a los venezolanos. En vivo, desde la muralla, China reportó para SNN, Ariel Bobería.